Vean pues mis amores, ustedes buscaron en su libro las páginas 108 y 109 de su libro de lenguaje. Les decía yo que estas dos páginas las íbamos a leer y las vamos a avanzar para cuando ya nos toquen ver temas de lleno de la segunda unidad, pues no sea tan cargado, ¿verdad? Ni perdamos tiempo en hacer este tipo de lecturas, entonces les vamos a tratar de avanzar durante estos días. Algo importante que yo les quería comentar chicos es que en el caso de la lectura que aparece en la 108 y en la 109, ya habíamos leído, se recuerdan que ahí aparece una retaíla, por ejemplo la de la rana y la quinta de Don Gramajo son retaílas. La de acá que está yo en el fondo del mar, que está en la página 108, esa está hablando o se trata de, se trata precisamente de, se dan cuenta que las líneas que aparecen ahí son mucho más cortas. Decía que en la página 109 hablan de retaílas, pero en la 108, en esta que nosotros leímos por acá, las líneas están mucho más cortas, las oraciones están mucho más cortas y tiene rimas entre sí. Eso significa que estamos hablando de otro tipo de texto y ese otro tipo de texto que rima cada ciertas líneas se puede llamar poema, pero ese lo vamos a ver o esos temas los vamos a ver más adelante en la segunda unidad. Lo que me interesa es que leamos la 108 y la 109. Una vez ya leídas la 108 y la 109, que es lo que nosotros hicimos, vamos a irnos a la página número 110 y número 111. ¿Sí? En la página número 10, 110, perdón, y 111 les aparecen dos páginas de esta forma, esta y esta que se encuentra acá. Y ahí nos dicen colorea a los personajes que en el primer inciso, ¿verdad? Que aparecen en el poema Yo en el fondo del mar. Antes de que me pregunten, ¿tengo que mandar foto? No, no tiene que mandarlo, usted me lo va a presentar en Zoom. Entonces, les voy a anotar acá en pantalla que la página número 110 y 111 hay que realizarla, se presenta en Zoom, se presenta en Zoom, ¿sí? Se presenta en Zoom, va a hacer su asistencia mañana, ¿sí? Si alguien ve la clase de hoy grabada, usted sí está obligado a mandarme foto, de lo contrario, todos los demás me lo presentan en Zoom. Lo que esté en amarillo nadie lo copia, sino que es la instrucción. La página 110, perdón, y 111, aquí me comí un 1. Hay que realizarla, se presenta en Zoom, asistencia para la próxima clase. Y de otro color voy a colocar la instrucción. Los niños que vean la clase grabada, deben mandar fotos, están obligados. Ellos sí, sí, ellos sí deben presentar, sí deben de presentar la foto porque ellos no se conectan a Zoom, ¿de acuerdo? Esa es la instrucción que les doy el día de hoy. Quiere decir que la página 110 y 111 de su libro, sí la tienen que realizar. Los que están conectados en este momento me la presentan el día de mañana en Zoom o la siguiente clase que nos corresponda, ¿verdad? Y los que vean la clase grabada, ellos sí me tienen que mandar fotos. Muy bien, chicos, en el primer inciso nos dice, en inciso número uno, colorea los personajes que aparecen en el poema Yo en el fondo del mar. Allí hablaban sobre un pulpo y la sirena. La sirena, entonces usted tiene que colorear donde aparece el pulpo y la sirena. Bueno, usted se da cuenta que aquí aparece el este que está aquí y este que está aquí. Eso, ahorita voy, mi amor, estos dos usted los debe de colorear, estos dos, donde aparece un pulpo y una sirena. Quien no tenga su libro puede dibujar un pulpo y una sirena y lo colorea, ¿sí? O lo puede pegar como usted quiera. Siguiente instrucción nos dice, marca con un chequecito la sensación que transmite el poema Yo en el fondo del mar. Aparece, el primero es alegría. Es alegría y tranquilidad. Miedo y amor, intranquilidad y sufrimiento y tristeza y miedo. Y como dice su compañera, lo que usted va a marcar va a ser alegría y tranquilidad. Entonces, en el inciso número dos de la página número 110. Muy bien, chicos, de la página número 110 va a marcar esto, ¿verdad? Inciso, perdón, chicos. Número dos tiene que marcar con un chequecito. Yo lo voy a hacer con un guioncito, pero usted lo hace así, con chequecito. La palabra alegría, miren, pues ya estaba escribiendo mal. Era la palabra alegría y tranquilidad. Muy bien, en el siguiente inciso, mis amores lindos, nos dice inciso número tres. Entonces, encierra el dibujo de la casa que se describe en el poema Yo en el fondo del mar. En el inciso que aparece ahí, dice Yo en el fondo del mar, ¿cuál vamos a encerrar? Si ustedes se dan cuenta, aparecen varios allí. Aparece un pulpo, una casa con un pulpo, una casa transparente y una de madera. ¿Cuál creen ustedes que es? Yo creo que es esto, la casa que se encuentra acá. Yo ahora dibujo de la casa primero, el primero. Entonces, este uno lo va a encerrar en un circo, lo va a encerrar en un circo. Chicos, en el inciso número cuatro, dice lo siguiente. Escribe V si el enunciado es verdadero y F si es falso, de acuerdo con la retaíla, la rana. De acuerdo con la retaíla, la rana. Dicen el primero, la rana hace callar a la mosca, eso no era verdadero o falso, niños. Esa es, Miss, verdadero. Era falso. Entonces, usted va a escribir una F. Donde dice, la rana hace callar, yo solo le voy a escribir la F. Donde dice, la rana hace callar a la mosca. En el siguiente, en el de abajo, nos dice, en el siguiente nos dice, la escoja hace callar a la araña, verdadero. En el siguiente, en el de abajo, en el de abajo, nos dice, la rana se echa al agua a dormir, verdadero o falso. Falso. Falso, entonces usted va a escribir el falso. En la última nos dice, la araña hace callar a la mosca, verdadero o falso. 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 La araña hace callar a la mosca, eso es verdadero. Verdadero. Exacto. Y en la siguiente, inciso número 5, nos dice lo siguiente. Responde de acuerdo con la retaíla, la quinta de Don Gramajo. La siguiente nos dice, en dónde se desarrolla la historia. En el mar. Muy bien. ¿En dónde se desarrolla la historia de la quinta de Don Gramajo? En el mar, seguros. No. La palabra, exacto, la palabra lo dice, en la quinta de Don Gramajo. Ya, esa es la respuesta. En la última dice, ¿cómo se llama Don Gramajo? ¿Cómo se llama Don Gramajo? La zorra. La zorra de cinco. Juan. José. Juan, exacto, se llama Juan. Entonces usted va a escribir eso que aparece en pantalla. Ahí. Bien, recuérdese también, chicos, que si no termina la 110, tiene que terminar la 111. Ahí se recuerda. A los nenes que no tienen libro, les voy a tomar foto de mi libro, las instrucciones de la 111 que sí pueden hacer. Para que no se queden. ¿Venga, no hay una cosita del dinero, por favor? Gracias.